Hola, yo soy Mariso Gea de PIF y el día de hoy les voy a presentar una súper oportunidad de inversión. Nos encontramos de nuevo en Altozano, una zona con muchísima plusvalía en todo Querétaro. Y porque es una gran oportunidad, normalmente les mostramos casas entre 10 y 16 millones de pesos y la que vamos a conocer hoy se encuentra en Flama. Son terrenos entre 180 y 200 metros cuadrados y por eso nos permite casas de este ticket. Y ahora sí, hoy vamos a conocer Casa Luna. A mí en lo personal me gusta mucho la fachada de Casa Luna porque es más moderna, a diferencia de otras casas que vemos en Altozano, con estilos como un poco más de la toscana o mexicano contemporáneo. Y porque es más moderno, tenemos tanto la pérgola como la parte superior de la fachada, son de concreto aparente y contrasta muy bonito también con este ladrillo aparente y la puerta de acero negro. También vamos a tener una puerta lateral que nos va a dar entrada al área de servicio. Y la verdad es que mi parte favorita de Casa Luna es que la recámara principal tiene un espacio para poder hacer un jacuzzi y además las dobles alturas y la cantidad de ventanales le brindan muchísima luminosidad a toda la casa. Y ahora sí, acompáñenme por favor a conocer Casa Luna. Casa Luna nos recibe con una doble altura que le da muchísima luminosidad a toda la estancia principal y está enmarcada con esta acacia morada que de hecho es de muy poquito consumo de agua, entonces lo hace muy práctico, ya tiene su jardinera con plantitas y con sus piedritas blancas. En planta baja vamos a tener una recámara o estudio y se considera recámara porque tenemos de este lado un baño completo. Los ladrillos de la fachada actúan como una celosía que le va a dar luz natural a esta primera recámara. En la estancia principal vamos a tener espacio para sala y comedor y tienen acceso a través de unos ventanales que se abren por completo al jardín que de hecho ya tiene riego para aspersión preparado. Aquí yo pondría el sillón de tres o cuatro personas con vista hacia el comedor que tiene lugar para poner una mesa entre ocho y diez personas y ahora sí vamos a conocer la cocina que es mi parte favorita de esta planta baja. La barra gris de granito brasileño le da un look muy exótico porque tiene una veta que va cambiando a lo largo de las superficies y tenemos espacio para poner tres taburetes para desayunar en las mañanas, una campana bastante moderna marca Helica, estufa y además ya está la preparación para una lavavajillas. Me gusta mucho cómo contrasta la veta del granito con la melamina que es un negro opaco y además tenemos espacio para refri de doble puerta y de este lado es el pasillo de servicio que se puede accesar desde la fachada y también un espacio de alacena para guardar todo lo que no cabe en los gabinetes de abajo de la barra. Y ahora sí vamos a la planta alta a conocer ese espacio donde perfectamente cabe un jacuzzi. Y ahora sí vamos a conocer la segunda planta de Casa Luna y me gustaría hacer un énfasis en cuando los arquitectos toman en cuenta ciertos detalles que le agregan un poquito de valor a la casa. Como pueden ver se trajeron el concreto aparente de la fachada, lo metieron tantito al interior y que le hayan metido una jardinera que se puede ver desde la segunda planta le agrega todavía más vida a esta estancia. Y ahora sí vamos a conocer las tres recámaras de esta estancia. Dos de ellas son secundarias y la Master Suite. Este es el pasillo que distribuye a las tres recámaras. Vamos a tener un closet de blancos y estas dos recámaras secundarias van a compartir baño. Ahora sí vamos a conocer la primera de ellas. Me gusta porque tiene mucha luz desde el exterior y cada una va a tener su propio closet. Vamos a ver un poquito de los acabados de la carpintería de estos closets. La verdad es que está súper bien hecho y tenemos espacio para largos, para colgar trajes, zapatos y de este lado camisetas y suéteres. Esta es la otra recámara secundaria que es un espejo. Lo único que cambia es que tiene su closet del mismo tamaño, pero vamos a tener un balconcito que da a la fachada trasera y esto te da ventilación natural. Y ahora sí vamos a conocer la Master Suite. Y me gusta mucho que tiene bastante espacio para almacenar. Normalmente las casas de ese tamaño tienen closets muy pequeños, pero en el caso de Casa Luna no es así. Tenemos un closet desde afuera y además un walk-in closet que nos va a conectar con el baño completo que tiene regadera y WC vestibulado. Y ahora sí vamos a ver el espacio donde tenemos salida de agua para poder poner un jacuzzi, que es esta zona de acá. Está muy zen porque tienes la jardinera al exterior y además un balconcito que tiene vista a las áreas verdes de flama. Y si no quieres poner un jacuzzi, puedes poner un escritorio en L para hacer home office y corre súper bonito el aire por el balconcito que tenemos aquí. Y esto fue Casa Luna enlistada en 5 millones 300 mil pesos con 216 metros cuadrados de construcción y 180 metros cuadrados de terreno. Recuerden que este es un precio súper atractivo para poder vivir en Altozano por 5 millones de pesos. Recuerden darle clic a la campanita para suscribirse y seguir viendo las casas más bonitas de todo Querétaro y de México. Yo soy Marisa Ojea de Thift.